¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí, entiendo no sabes perder, aunque esta vez No va a ser tan fácil, yo te lo juro no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil, la tengo cara si preguntan por ti diré Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita, no está fácil la cosa Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Leiré, yo sé que tú también verás lo que es no poder tener lo que quieres Yo sé que lo que tú quieres que yo me desespere y te vuelva a ver No amor, no le insistas, déjala que juegue sola Ya no le insistas Sabes que por volver ella muere Esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Y yo 21 Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí No, no Entiendo, no sabes perder Aunque estás Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Piso 21 Sigue integrante el camino conmigo Mano el turizo Julián turizo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Wayne